Música Seguimos disfrutando de la nueva Ranger desde la increíble Salta conociendo todas sus virtudes y enterándonos como va a ser su producción Y acá nos encontramos con Sebastián Taurón, ¿cómo estás Sebastián? Bien, muy bien, muy contento Bueno, aclaremos que él es de Ford también, obviamente Sí, 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 de Ford Argentina, estamos lanzando acá en Salta la nueva Ford Ranger así que muy contentos por este nuevo lanzamiento ¿Y qué representa para ustedes este modelo en particular? Mirá, este es un modelo que es una plataforma global este es un desarrollo que empezó hace poco más de cuatro años en Australia Plataforma global quiere decir que el mismo producto se desarrolla para los diferentes mercados o sea que tenés acceso por ser una plataforma global a esa tecnología en todos los mercados donde tenés ese producto Se va a fabricar solo en tres países uno de esos países es Argentina la verdad que un orgullo, un honor para nosotros y un gran desafío el hecho de fabricar este producto que vamos a vender nosotros en toda la región de Latinoamérica se va a vender en el mundo en 180 países a los países de la región de Latinoamérica se lo vamos a vender O sea que vamos a ser proveedores de este tipo de modelo en toda Latinoamérica este modelo específicamente somos proveedores en toda Latinoamérica pusimos mil millones de pesos de inversión para hacer el desarrollo de la planta para poder hacer esto una planta de motores desarrollamos proveedores hay proveedores que al desarrollarlos nosotros y por las piezas que hacen para este vehículo también le van a proveer a esas plantas que te decía que están en otros lugares del mundo son concretamente Tailandia y Sudáfrica le van a proveer las piezas esos mismos proveedores de Argentina a esas fábricas también para que fabriquen la camioneta Y con respecto a las expectativas vio que se habla mucho de esta guerra entre pickups que existe Bueno, guerra, decíamos la verdad que es una competencia una competencia muy buena porque todos los principales competidores han tenido novedades en los últimos meses eso hace que en realidad el que se beneficie en definitiva es el cliente porque cada uno trata de mejorar su producto y de atender mejor a las necesidades de esos clientes del segmento creemos que tenemos en este producto un ganador por todas las características funcionales que tiene características diferenciales con lo cual eso también es bueno para el cliente creemos que podemos ir a pelear y la expectativa que vos me preguntabas es ir a pelear el negociamiento Me encantó el modelo igualmente ya lo conozco pero voy a seguir incursionando en el tema voy a ver más acerca de esta pinta me encantó Dale, bueno, esperamos entonces y que pruebes una a ver qué te parece sigas probando una a ver qué te parece y que le puedas transmitir eso a toda la gente que te ve Nos despedimos ahora de esta increíble presentación con un show nada más y nada menos que de Catupecu Machu junto a la nueva Ford Ranger La noche final estuvo reservada para Catupecu Machu La banda no suele hacer este tipo de presentaciones privadas según contaba la voz Fernando Ruiz Díaz pero hubo buena vibra con la marca en el Salón de Buenos Aires del año pasado Lo bueno es que pudimos disfrutar de su música cerrando la velada muy arriba Llegó el momento de despedirnos espero que hayas disfrutado de este programa especial dedicado a la nueva Ranger nos encontramos la semana que viene con más Autos Estilo el programa exclusivo del segmento Premium y no te olvides de contactarnos en Facebook Chau y hasta la próxima y hasta la próxima